¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindos! ¡Joder! ¡Está llenando de babas! No, que los gatos no tienen babas Pues mira como se le queda todo el pelo Bien peinadita y tapa a un lado Ahora a jugar Siempre hacen eso Se chupan y los voy a jugar ¡Uy! ¡Me he mordido! ¡Oye! Bueno ¡No! ¡No!